¡Miau! Hola ¡Miau! ¡Miau, hola! ¡Miaudiencia! ¡Miaudición! ¡Faltó miaudición! ¿Dónde está el director? ¡Señor director! ¡Faltó miaudición! No, 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 estamos en la mitad del festival ¡Ah, no, 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 no! ¡Miaudiencia en este evento es intolerable! ¡Quiero miaudición! ¡Miaudición! ¡Miaudición no puede! ¡Sí, señor, déjame un ratito, por favor! ¡Estuve ensayando mucho! ¡Colegas, colegas! ¿Miauditorizan? ¡Miaudición! ¡No, lo estoy regalando un montón! ¿Y qué opina miaudiencia? ¡Miaudiencia! ¡Lavos del pueblo, director! Eh... Bueno, díganme... Yo me llamo Gustavo. ¿Cuál es su nombre? ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Estoy auditando! Eh... Mi nombre... Mi nombre... Su micrófono me parece que no anda. ¿Y ahora? Ahí está, eso. Si le maulla un poco, le... No, mira... ¿Mi nombre? Mi nombre es... ¡Su nombre es su nombre! ¡Vicente! ¡Vicente! ¿Vicente ha algo que ver con... ...Ramón? ¡Claro! ¡Pariente! ¡Pariente... ¡Nieto! ¡No, no, no! ¡Cercano nomás! Eh... ¿Cuándo? ¿Usted conoce... ¿Usted conoce el gato de Ramón? ¡Mi abuelo! ¡Mi abuelo! ¡Claro! 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 Eh... Bueno, pero no sé... El público... El público, perdón, dijo que si quiere, pero no sé... ¡Un ratito nada más! Eh... ¡Por fin, por fin, por fin! ¿Qué le gustaría audicionar? Eh... Algo... Algo facilito, algo facilón. ¿Puedo? Los chicos audicionaron con un montón de obras. Bueno, bueno, probemos a ver qué pasa. ¡Ay, muchas gracias! Bueno, vamos, eh... Vamos, atención... ¡Claro! Muchas gracias, muchas gracias. Dicen que fue el primer hermoso lo que usted hizo, pero considerando que es un gato, ¿no es cierto? Ah, gracias. Y es un amor. Pero estos chicos adicionaban con cositas un poco más difíciles. No creo que pueda alcanzar a tocar lo que ellos sí han tocado hasta ahora. ¿Puedo probar? Porque estuve ensayando algo un poquito más complicado. ¿Puedo, eh? ¿Puedo? ¿Quieren ver? ¿Ustedes qué dicen? Y bueno, probemos. Me parece que usted está nervioso. Vamos entonces, un poquito. Vamos, vamos, mucha gente. Ahí va, eh. Sí, 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 sí. Vicente, está bien. ¡Guau! ¡Eh, digo, miau! ¡Ah, buenísimo! Eh, me parece que Vivaldi me queda grande todavía. ¿Ustedes tocan Vivaldi? Sí, los chicos tocan Vivaldi. ¿Quieren escuchar algo? Ah, por eso, por eso están acá. Sí, mejor vamos a escuchar. Yo voy a seguir practicando en mis clases en el CEMU. Así, así vuelve por ahí. ¡Belísimo! Los dejo con Dios que sabe. ¡Vamos, muchachos! ¡A ver, eh! Gracias. 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 Gracias.